¡Machin! 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 ¿Quieres cantar una canción conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya me esto! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! Dame un beso, una cosquilla, un cabezazo en la canilla, quiero ¡Cómo te quiero aplastar! Un pellizco, una mordida, una patada en la barriga, quiero ¡Cómo te quiero reventar! Es todo lo que quiero para ser feliz, cual lombriz Me pone muy triste estar sin ti, te extraño Vida mía, mi lucero Mi tormento, mi agonía ¡SUSCRIBETE!